¡Ay, güey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mimes más, en la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, de adormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más, sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mimes más, este va a ser nuestro final En mi patria huyamos ya, ya ¡Guau! No mimes más No mimes más No mimes más No mimes más Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte De odio Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte Me voy No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar De adormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Los pies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final En mi patria huyamos ya, ya ¡Guau! No mimes más 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 Nóminés más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, y a dormir lo arruinarás. Nóminés más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer. Nóminés más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás. Nóminés más, este va a ser nuestro final, de mi patria huyamos ya, ya, guau. Nóminés más. Nóminés más. ¡Espera, no! Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció, ¿qué? Con pocos corazones mi espada se rompió, te quería proteger, con mi arco de poder. Hay zombies por todas partes, creo que voy a perder. Mi vida vi pasar, en los ojos de ese Ender. Nóminés más, estoy casi seguro de que enfrente hay un Creeper. Nóminés más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, y a dormir lo arruinarás. Nóminés más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer. Nóminés más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas. El riesgo no compensarás. Nóminés más, este va a ser nuestro final, en mi patria huyamos ya, ya, guau. Nóminés más. Nóminés más. Nóminés más. Nóminés más. Nóminés más. Empiezan a disparar y atraviesas mi portal, esto no puede empeorar y aparecen Endermans. Ahora tú quieres gostone, picas el oro, maldición. Ya valimos pues los cerdos se encabronan un botón. Ya no pienso volver a tratar de protegerte De odio Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte Me voy No mimes más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Tropis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final Ten mi pa' que aullamos ya, ya ¡Wow! No mimes más 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer Que esperas para correr Zombies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo lo compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final Que en mi patio huyamos ya Ya No mimes más No mimes más No mimes más Eh, espera, no Hace tiempo oscureció Mira, un zombi apareció ¿Qué? Con pocos corazones Mi espada se rompió Te quería proteger Con mi arco de poder Hay zombies por todas partes Creo que voy a perder Mi vida vi pasar En los ojos de ese Ender Ay, güey Estoy casi seguro Lo de que enfrente hay un creeper No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo lo compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final En mi patia huyamos ya Ya, ya, guau No mimes más No mimes más No mimes más No mimes más Empiezan a disparar Y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar Y aparecen Endermans Ahora tú quieres ghost Con picas el oro Maldición Ya valimos Pues los cerdos Encabronan un montón Ya no pienso volver A tratar de protegerte Te odio Perdí todos mis objetos Se quemaron Tras mi muerte Me voy No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final En mi patria huyamos ya Ya ¡Wow! No mimes más 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 En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Hace tiempo oscureció Mira un zombi apareció ¿Qué? Con pocos corazones Mi espada se rompió Te quería proteger Con mi arco de poder Hay zombis por todas partes Creo que voy a perder Mi vida vi pasar En los ojos En los ojos Descender Ay wey Estoy casi seguro De que enfrente Hay un creeper No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final En mi patio llamos ya Ya ¡Wow! No mimes más 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 Te empiezan a disparar Y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar Y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone Picas el oro Maldición Ya valimos Pues los cerdos Encabronan un montón Ya no pienso volver A tratar de protegerte De odio Perdí todos mis objetos Se quemaron Tras mi muerte Me voy No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer Que esperas para correr Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final Que en mi patio llamos Ya, ya, wow No mimes más 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 No mimes más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar y a dormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer No mimes más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mimes más, este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya No mimes más, no mimes más ¡Espera, no! Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció, ¿qué? Con pocos corazones mi espada se rompió, te quería proteger con mi arco de poder Hay zombies por todas partes, creo que voy a perder Mi vida vi pasar, en los ojos descender Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mimes más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar y a dormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer No mimes más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mimes más, este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya No mimes más, no mimes más No mimes más, no mimes más Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte ¡De odio! Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte ¡Me voy! No mimes más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer No mimes más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mimes más, no mimes más Este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mimes más, no mimes más No mimes más, no mimes más No mimes más, no mimes más Tu valor te va a matar, tu valor te va a matar, y a dormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer No mimes más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mimes más, no mimes más Este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mimes más No mimes más ¡Eh! ¡Espera, no! Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció ¿Qué? Con pocos corazones mi espada se rompió Te quería proteger, con mi arco de poder Hay zombis por todas partes, creo que voy a perder Mi vida vi pasar, en los ojos descender ¡Ay, wey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mimes más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, y a dormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mimes más No mimes más No mimes más No mimes más Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte Te odio Te odio Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte Me voy No mimes más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, y a dormir lo arruinarás No mimes más El riesgo no compensarás No mimes más No mimes más Este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mimes más No mimes más No mimes más No mimes más No mines más, no mines más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mines más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mines más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mines más Este va a ser nuestro final, en mi patio huyamos ya, ya No mines más No mines más ¡Eh, espera, no! Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció ¿Qué? Con pocos corazones mi espada se rompió Te quería proteger con mi arco de poder Hay zombis por todas partes, creo que voy a perder Mi vida vi pasar en los ojos de ese Ender ¡Ay, wey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mines más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mines más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mines más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mines más Este va a ser nuestro final, en mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mines más No mines más No mines más No mines más Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen Endermans Ahora tú quieres Glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte ¡De odio! Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte ¡Me voy! No mines más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mines más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mines más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mines más Este va a ser nuestro final, en mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mines más 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mines más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mines más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mines más Este va a ser nuestro final, en mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mines más No mines más ¡Eh! ¡Espera, no! No mines más Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció, ¿qué? Con pocos corazones mi espada se rompió Te quería proteger, con mi arco de poder Hay zombis por todas partes, creo que voy a perder Mi vida vi pasar, en los ojos descender ¡Ay, wey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper ¡Oh! No mines más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mines más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mines más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mines más Este va a ser nuestro final En mi patria huyamos ya, ya ¡Wow! No mines más 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 Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte ¡De odio! Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte Me voy No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mines más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mines más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mines más Este va a ser nuestro final En mi patia huyamos ya, ya ¡Wow! No mines más No mines más No mines más No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mines más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer No mines más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas Que andas el riesgo no compensarás No mines más Este va a ser nuestro final En mi patia huyamos ya, ya ¡Wow! No mines más No mines más ¡Eh! ¡Espera! ¡No! Hace tiempo oscureció Mira, un zombi apareció ¿Qué? Con pocos corazones mi espada se rompió Te quería proteger Con mi arco de poder Hay zombis por todas partes Creo que voy a perder Mi vida vi pasar En los ojos de ese ender ¡Ay, wey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper ¡Oh! No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mines más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer No mines más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mines más Este va a ser nuestro final En mi pa' que huyamos ya, ya ¡Wow! No mines más No mines más No mines más No mines más Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos, pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte ¡De odio! Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte ¡Me voy! No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mines más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Topsis te van a comer No mines más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mines más Este va a ser nuestro final En mi pa' que huyamos ya, ya ¡Wow! No mines más 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mimes más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mimes más Este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya No mimes más No mimes más ¡Espera, no! Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció Con pocos corazones mi espada se rompió Te quería proteger, con mi arco de poder Hay zombies por todas partes, creo que voy a perder Mi vida vi pasar, en los ojos descender Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mimes más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mimes más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mimes más Este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya No mimes más No mimes más No mimes más No mimes más Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte Te odio Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte Me voy No mimes más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mimes más Sé que me lo agradecerás, y amantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mimes más Este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mimes más 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mimes más Sé que me lo agradecerás, y amantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mimes más Este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mimes más No mimes más ¡Eh! ¡Espera! ¡No! Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció, ¿o qué? Con pocos corazones mi espada se rompió Te quería proteger con mi arco de poder Hay zombis por todas partes, creo que voy a perder Mi vida vi pasar en los ojos de ese Ender ¡Ay, wey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mimes más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final En mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mimes más No mimes más No mimes más No mimes más Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen Endermans Ahora tú quieres ghost town, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte ¡De odio! Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte ¡Me voy! No mimes más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final Ten mi patio huyamos ya, ya ¡Wow! No mimes más 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más ¡Eh! ¡Espera! ¡No! Hace tiempo oscureció Mira, un zombi apareció ¿Qué? Con pocos corazones Mi espada se rompió Te quería proteger Con mi arco de poder Hay zombis por todas partes Creo que voy a perder Mi vida vi pasar En los ojos de ese ender ¡Ay, güey! Estoy casi seguro de que enfrente Hay un creeper ¡Oh! No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final En mi pa' que aullamos ya Ya ¡Wow! No mimes más 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 Te empiezan a disparar Y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar Y aparecen endermans Ahora tú quieres ghost town Picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos Encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte De odio Perdí todos mis objetos Se quemaron tras mi muerte Me voy No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer Que esperas para correr Zombies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final En mi pa' que aullamos ya Ya ¡Wow! No mimes más 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mimes más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mimes más Este va a ser nuestro final, de mi patio huyamos ya, ya ¡Guau! No mimes más No mimes más ¡Eh! ¡Espera, no! Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció ¿Qué? Con pocos corazones mi espada se rompió Te quería proteger, con mi arco de poder Hay zombies por todas partes, creo que voy a perder Mi vida vi pasar, en los ojos de ese Ender ¡Ay, güey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mimes más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, no mimes más No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombies te van a comer, no mimes más Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, no mimes más Este va a ser nuestro final, de mi patio huyamos ya, ya ¡Guau! No mimes más 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 Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen Endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos, pues los cerdos se encabronan un motón Ya no pienso volver a tratar de protegerte ¡De odio! Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte ¡Me voy! No mimes más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final De mi patio huyamos ya, ya ¡Guau! No mimes más 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 En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final De mi patio huyamos ya, ya ¡Guau! No mimes más No mimes más ¡Eh! ¡Espera, no! Hace tiempo oscureció Mira un zombi apareció ¿Qué? Con pocos corazones Mi espada se rompió Te quería proteger Con mi arco de poder Hay zombis por todas partes Creo que voy a perder Mi vida vi pasar En los ojos de ese Ender ¡Ay, güey! Estoy casi seguro De que enfrente Hay un creeper ¡Oh! No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final En mi patria En mi patria huyamos ya Ya, ya ¡Wow! No mimes más 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 Te empiezan a disparar Y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar Y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone Picas el oro Maldición Ya valimos Pues los cerdos Encabronan un montón Ya no pienso volver A tratar de protegerte De odio Perdí todos mis objetos Se quemaron Tras mi muerte Me voy No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final Ten mi pa' que aullamos ya Ya ¡Wow! No mimes más 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 En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final Ten mi pa' que aullamos ya Ya ¡Wow! No mimes más No mimes más ¡Eh! ¡Espera! ¡No! Hace tiempo oscureció Mira un zombi apareció ¿Qué? Con pocos corazones Mi espada se rompió Te quería proteger Con mi arco de poder Hay zombis por todas partes Creo que voy a perder Mi vida vi pasar, en los ojos descender Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mimes más, en la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, de adormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más, sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mimes más, este va a ser nuestro final En mi patio y ambos ya, ya, wow No mimes más No mimes más No mimes más No mimes más Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte De odio Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte Me voy No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final Ten mi pa' que aullamos ya Ya ¡Uau! No mimes más 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 Nómines más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, y a dormir lo arruinarás. Nómines más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer. Nómines más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo lo compensarás. Nómines más, este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya, guau. Nómines más. Nómines más. ¡Espera, no! Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció, ¿qué? Con pocos corazones mi espada se rompió, te quería proteger, con mi arco de poder. Hay zombies por todas partes, creo que voy a perder mi vida, vi pasar en los ojos de ese Ender. Estoy casi seguro de que enfrente hay un Creeper. Nómines más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, y a dormir lo arruinarás. Nómines más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer. Nómines más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas. El riesgo no compensarás. Nómines más, este va a ser nuestro final, que en mi patio huyamos ya, ya, guau. Nómines más. Nómines más. Nómines más. Nómines más. Nómiques más. Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal, esto no puede empeorar y aparecen Endermans. Ahora tú quieres dwellstone, picas el oro, maldición, ya bailimos pues los cerdos se encabronan un montón. Ya no pienso volver a tratar de protegerte De odio Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte Me voy No mimes más, en la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, ya dormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer Que esperas para correr, zombies te van a comer No mimes más, sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mimes más, este va a ser nuestro final En mi patria huyamos ya, ya No mimes más 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer No mimes más No mimes más No mimes más No mimes más ¡Eh! ¡Espera, no! Hace tiempo oscureció, mira, un zombi apareció, ¿qué? Con pocos corazones mi espada se rompió Te quería proteger con mi arco de poder Hay zombis por todas partes, creo que voy a perder Mi vida vi pasar en los ojos de ese Ender ¡Ay, güey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un Creeper ¡Oh! No mimes más, en la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, de adormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final En mí pa' que aullamos ya, ya, guau No mimes más 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 Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen Endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos buenos cerdos, encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte ¡De odio! Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte ¡Me voy! No mimes más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final De mi pateaullamos ya, ya, uau No mimes más 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 En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mimes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mimes más Este va a ser nuestro final De mi pateaullamos ya, ya, uau No mimes más No mimes más ¡Espera, no! 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 ¡Espera, no!